Y no van a hablar. Continúo. Nosotros no dimos una orden de combate lanzando cubanos y cubanas a una guerra fratricida. Eso es otra manipulación. Eso es una burla manipulación. Díaz-Canel nunca dio orden de matar a nadie ni un demonio. Desde el inicio. De defender la patria fue la orden que dio Díaz-Canel. Exactamente. Que sí estaba bajo taqui. Dicen nosotros no dejamos sin abastecimientos las tiendas y establecimientos en moneda nacional. El gobierno tampoco. Lo hicieron Susamo. Susamo lo han hecho. Exactamente. Pero además las cosas por la libreta siguen en moneda nacional y siguen en la tienda en tienda de moneda nacional. Que otras cosas no. Por la situación en que está el país. Que lamentablemente es terrible. Pero hay que entender por qué. Hay que entender por qué. Y de nuevo en el gesto. Está ignorando la causa. Hay una foto de ortografía ahí. Dice fratricida. Es fratricida. Sí, sí, no. Claro. Por supuesto. Es un detallito. No voy bien. Sí, sí. Pero sí, claro. Pero en un documento sí no debería ocurrir. Continúo. Digo, nosotros no dejemos que nosotros no somos responsables de la inflación exorbitante del país. No, nadie lo es. Mira, imbécil. Porque hay que decirlo así, imbéciles. Ustedes quieren culpar a la reunificación monetaria de la inflación. Y eso no es cierto. La reunificación monetaria solo hizo menos compleja la conversión monetaria y simplificó ese problema. La inflación venía de todas maneras. Porque aunque se hubiera quedado el CUC, la cantidad de CUC en circulación jamás iba a corresponder a la cantidad de moneda libremente convertible. Porque la moneda libremente convertible no está entrando al país. Por lo tanto, iba a haber inflación. El equivalente uno a uno no se podía mantener. Nada tiene que ver con la unificación monetaria. Y entre ustedes hay gente que lo sabe. Tú no, Junior, porque tú no comes mierda. Pero entre ustedes hay gente que lo sabe. Hay gente que sí sabe de economía. Y están ignorando este hecho. De nuevo, para hacer el ataque burdo. Deliberadamente. Deliberadamente. Con alevosía. Nosotros no hemos organizado brigadas de respuesta rápida para golpear a quien piense diferente. De nuevo, manipulación. No, lo hacen en Colombia. Lo hacen en Colombia. Lo hacen en Colombia. No, de verdad. De verdad. Para matar. Para matar. Para matar. Sí. Nosotros no. No, no. En esos lugares que ellos van a pedir ayuda en legitimando su gobierno. Lo hacen. Nosotros no hemos violado los derechos humanos y constitucionales de nadie. Bueno, porque no puedes. Porque toda la intención está ahí. Y por último, nosotros no hemos puesto el país en pie de guerra para enfrentar a manifestantes pacíficos. ¿Quién coño? Pacífico. 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 ¿Dónde? Porque aquí hay una trampa, ¿eh? Aquí hay una trampa que yo la mencioné ayer analizando el otro documento, el de el documento de Cuba Próxima que analizamos ayer. Tu marcha es aparentemente pacífica, pero viene a favor o promoviendo los intereses violentos del poder que es el poder que tú estás representando. Entonces tu marcha no es pacífica. A ver, déjame ponerte un vínculo. Está rápida, está rápida, Giovanni. Una cuñita muy rápida. O sea, tu marcha no es pacífica porque tus amigos con los que hablas por teléfono son los mismos que piden tres días para matar. Exactamente. Exactamente. Y no, pero no es pacífica. Mira, del mismo modo que si un grupo de hombres sale a marchar en contra de un proyecto de ley contra el contra el feminicidio. Y marchan pacíficamente. Sí, están marchando pacíficamente, pero están marchando en contra de una ley que protege contra el feminicidio. Entonces usted está marchando por la violencia del feminicidio. Su marcha no es pacífica en ninguna parte del mundo. Porque su marcha es en representación de la violencia. Es como marchar a favor del nazismo. Exactamente. No, a mí no me interesa que tú que tú estés marchando ese día de forma pacífica. Sí, pero estás promoviendo la violencia. Estás defendiendo el derecho a la violencia. Y aquí viene la parte más descarada. Las intenciones de la manifestación que convocamos para el 15 de noviembre fueron expresadas públicamente y están contenidas en las cartas dirigidas a las intendencias. Y que a continuación citamos contra la violencia para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. Aunque las autoridades pretendan ignorar o torcer los hechos, estas son nuestras intenciones, las cuales se amparan en la Constitución, cuyos artículos 54, 56 y 61 reconocen nuestro derecho a la libertad de expresión, manifestación, petición y queja. Uno. Tu marcha no es pacífica por las razones que acabo de argumentar, pero además de eso, en la misma rueda de prensa donde se anunció el cambio de fecha de la marcha del 20 de noviembre al 15 de noviembre, usted, Junio García Aguilera, dijo públicamente que iban a marchar ese día y iban a continuar marchando hasta que se lograra derribar el gobierno. Esa intención. Que no está acogida en la carta. Yo recogida en la carta, pero que tú has expresado públicamente que tengo que hacer con ella, ignorarla porque no está en la carta. Ah, pretender que esa intención que tú declaraste públicamente no es una intención, pretender no haber escuchado eso. Claro. O debo tomar eso como una intención públicamente declarada, como un objetivo de tu marcha. Tomo nota, tomo nota. Un momento, el artículo 54, ellos lo leen, parece que el primer párrafo, el primer párrafo es el que leen, el segundo no lo leen, porque el segundo párrafo, o sea, el primer párrafo dice reconoce, respete, garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Ahora dice en el segundo párrafo. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro cumplimiento o ejercicio de sus derechos. Es eso lo que están haciendo ellos. Exactamente. O sea, ellos están citando la primera parte, pero ellos están invocando eso en nombre de violar otras cosas. Claro que sí. Y el artículo 56 que recoge, que permite, recoge el derecho a la manifestación pacífica ilícita y una manifestación que se hace con el derecho, la intención declarada de provocar un cambio de gobierno no es lícita. Cosa aquí interesante, ¿no? En qué parte de estas cartas se dice que no queremos el bien supremo de Cuba o que somos ciudadanos carentes de valores patrios? Si remitimos cartas a las autoridades es porque las respetamos. Que no estemos de acuerdo con el orden establecido y querramos un cambio no significa que estemos intentando derribar por la fuerza del sistema. Uno, ¿en qué parte de esas cartas se dice que no queremos el bien supremo de Cuba? Bueno, en toda la carta está eso implícito. Está implícito. Porque somos ciudadanos carentes de valores patrios, también está implícito. No, eso es un sujeto omitido. Sí, sí, exactamente. Si remitimos cartas a las autoridades es porque las respetamos. Coño, se puede hacer tan descarado. Después del comienzo, del comienzo ese de la carta, donde ni siquiera te refieres al presidente como presidente, sino que le llamas señor, señor, usando una palabra con un significado específico. Porque podemos remitirnos a Nicolás Guillén, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero, como se dice en español, rezan los versos del poema tengo. Así que ese uso de la palabra señor viene cargado de un significado muy específico. Eso no fue por gusto. Entonces aquí dicen respetar a las autoridades. Vamos a ser serio. Y la última oración que no estemos de acuerdo con el orden establecido y querramos un cambio no significa que estemos intentando derribar por la fuerza el sistema. Pero cualquier derribo es por la fuerza. Seguro es violento. Olvídate de eso. No vamos a vaya de que indagar en eso es perder el tiempo. Eso no tiene otra forma. Es ocioso y es ocioso. Sí, sí, sí. Y sin duda que ese es tu objetivo, porque aquí lo dice. Querramos cuando dice cuando dice que van. Es rápido. Cuando dice que van a marchar y marchar y marchar hasta derrocar al gobierno de Cuba. Es una contradicción con lo que está diciendo aquí. Por supuesto que no estemos de acuerdo con el orden establecido. Eso quiere decir que no está de acuerdo con el gobierno. Giovanni. Y en qué momento se han conectado ellos con o sea, con la historia de la patria. Y en algún momento hasta ahora no ha habido. No, no, no. No ha habido ninguna conexión. No se ha agarrado a nada de los reclamos históricos de Cuba. Estoy loco por ver la conexión. No, no, no. Por supuesto. Es más, lo que dicen, lo que dijeron en cuanto a la soberanía es que no se oponen a la defensa. No se oponen a la defensa, no que están a favor de la soberanía, no, no, no nos oponemos a la defensa. Siguen las falsedades. No, ahora mira, tenemos diferencias, pero entendemos que a través del diálogo nacional se pueden lograr los cambios democráticos que Cuba necesita. Cuales sean esos cambios, no está en nuestra capacidad definirlos ni en su persona, presidente, negarlos. Corresponde a los cubanos de todos los signos e ideologías resolver sus diferencias. Eso es una manipulación burda. Porque primero que todo. En ninguna parte del mundo. Primero que es un ejercicio imposible reunir a 11 millones de personas. Y decirle vamos a aceptarnos desde la de cero sin parámetros preestablecidos. A crear un sistema de gobierno. No, disculpa, tú de ahí no sales nunca. De ahí tú no vas. Es imposible. Es imposible. Siempre se entra con un proyecto de país. Se reúnen y se discuten los detalles. Se toma consejo de la fase. Se consulta. Sobre ciertos valores. Pero se trabaja sobre un modelo y una visión de país. Y la negación de eso. Es la negación de eso. No es decir, yo quiero crear un proceso nuevo. Giovanni, ellos sí tienen en modelo. Lo que pasa es que está en algo más chico. No, no, no. Ahí es lo que voy. Ahí es lo que voy. Espera. Déjame terminar la frase. Es la negación de ese proceso. No es que estén promoviendo un proceso nuevo. No, no, no. Es que te están dejando en cuero para que cuando la realidad suceda en la práctica. Vengan ya a los otros con sus modelos preparados. Porque nadie va a llegar ahí a convenir. Vamos. Esto es lo que usted. Usted lo que está promoviendo el. ¿Cómo se llama? El hacer verdad el figurativo. Bajarse los pantalones y entregar el culo. Eso es lo que usted promovye. Esa es la propuesta en sí. De ese planteamiento. A todos los cubanos de todos los signos e ideologías. Resolver su diferencia. Me remito a lo que dije ayer. No. Al sable del coronel. Cierra la muralla. ¿Quién es el veneno y el puñal? Cierra la muralla. Los signos. ¿Quién es el sable del coronel? Cierra la muralla. Eso es que todos los signos y todos los creyos. No. Pero los signos. Eso no es así en ninguna parte. Por eso digo. Por eso digo. No nos van a poder engañar. Porque nosotros. Vimos. Hemos visto. La pintura. De Lan. Hemos leído los versos de Guillén. Nos hemos empapado en Martí. En Villena y en Mella. Hemos escuchado a Fidel. Hemos leído el Che. Entonces. Y cada día descubrimos más a Mars. Y cada día descubrimos más a Mars. Esta idea de archipiélago. Junior la plantea. Fíjate. Junior dice. Que a él se le ocurre la idea de archipiélago. Porque dice que todos somos. Que Cuba no es una isla. Es un archipiélago. Y así debemos ser cada uno. Con su archipiélago político. Y. No, no. Eso lo que está provocando. Es la fragmentación del país. Claro. Para que nos cojan dividido. Y nos coman. Vamos. No le corresponde a usted como presidente. Determinar quiénes son interlocutores válidos. Ni a nosotros tampoco. Esa tarea le corresponde al pueblo cubano. A todos. Tanto a los millones que están dentro. Como a los que viven fuera de la isla. Le corresponde al pueblo. En quien según el artículo 3 de la carta magna. Reside la soberanía. Intranferible. Sí. Y el pueblo tiene. Herramientas dentro de esa. Dentro de esa carta magna. Para elegir a sus interlocutores. Y a ti. No te lo dio ninguno. Por supuesto. Pero mira. Fíjate que yo iba. Yo iba a apuntar a eso ahora. Yo iba a apuntar a eso ahora. Porque además. Cuando él dice. Esa. Eh. No le corresponde a usted como presidente. Sino que es una tarea del pueblo. Que está creando esa fragmentación. Entre gobierno. Sino de presidente y pueblo. Iba a apuntar a eso. Pero Avileño. Que es un lector más agudo que yo. Pone esto. Sí. Dicen. Fenomenal esto. Ni a usted presidente. Ni a nosotros. Nos corresponde decir. Sino a pueblo. Pueblo. O sea. Díaz Carell se queda afuera. Pero ellos también. ¿Quién coño redactó eso? Exacto. Eso fue lo que yo quise decir. Él lo sintetizó de una manera magistral. Ahora dice aquí. No tenemos que estar todos de acuerdo. Nadie ha firmado algo así. Basta que haya una parte de la ciudadanía en desacuerdo. Con la forma en que se han estado haciendo las cosas. Que tenga la voluntad de buscar soluciones a estos problemas. Y que esté dispuesta a sentarse civilizadamente con la otra. Y esa parte ya existe. Si no le convenció de ello la multitudinaria masa que salió a las calles el 11 de julio y que usted criminalizó y reprimió. Serciones se ante el apoyo a la iniciativa de archipiélago. Los órganos de seguridad saben que no hace falta que tenga lugar el 15 de noviembre para hacer patente ese apoyo. Los extremistas y los violentos existen en ambos lados de esta ocasión. Nosotros no representamos los extremos. Escribimos la paz y el civismo. Aún cuando se nos amenaza con la violencia. Sube, sube un poquito, súbelo un poquito, Giovanni. Un tilín. Ahí mira cómo dice. Sube, sube un tilín más, un tilín más. Ajá. Dice los órganos de la seguridad saben que no hace falta que tenga lugar el 15 N para hacer patente ese apoyo. Él está previendo, él está previendo que al final no va a pasar ni cohete. Exactamente. No, no, por supuesto. Eso es. Eso es. La ausencia de evidencia es evidencia. Es lo que está diciendo ahí. La ausencia de evidencia es evidencia. Pero. Giovanni, eso es para el día cuando no salgan. Decir, nosotros lo dijimos. Ahí está puesto que no hay algo. Sí, 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 sí. Pero fíjate, dice hasta que hay una parte de la ciudadanía en desacuerdo con la forma en que se han estado haciendo las cosas, que tenga la voluntad de buscar solución a estos problemas y que esté dispuesta a sentarse civilizadamente con la otra. Pero eso ha pasado siempre. Eso está pasando ahora mismo. Con el presidente y representantes del gobierno recorriendo los barrios y yendo a centros de trabajo y yendo a diferentes instituciones, consultándose al pueblo sobre qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden hacer distintas, qué cosas deben continuarse. Para otro marido, aquí es cierto, si es así, ningún país puede ser gobernado, pues en todos los países hay disidentes. Y si cada vez que hay un grupo de incidentes hay que interrumpirlo todo y sentarse a hablar y a discutir el gobierno. Imagínate, es más Biden, porque no te has sentado a hablar conmigo. Porque yo creo que yo creo que el sistema aquí, la cosa la ha hecho muy mal y yo quiero un cambio de sistema. Es más, estoy esperando una llamada de la Casa Blanca. Nosotros no representamos los los extremos, escribimos la paz y el civismo, aún cuando se amenaza con. Es que eso no merece ni ser contestado a esa parte, no déjamelo a mí. Si el civismo son los tipos tirando patrulla. Si Juan se sienta a hablar con Biden, ¿quién se duerme primero? ¡Qué volá! Te llevaron tenso, Sergio. No, si es civismo tirar piedra y virar patrulla y apediar trienda, entonces bueno, eso es lo que tú escribes. No jodas, usted es un dramaturgo con 20 años de carrera, pero quiere ser un dramaturgo, no jodas. Mira, no somos una fuerza política, ni mucho menos un partido. Somos ciudadanos cubanos. Nos preocupa nuestra sociedad. Nuestro gobierno no es el de los Estados Unidos, sino el suyo, presidente. Y por ende, es a usted, a quien dirigimos nuestras inquietudes. Pues es su responsabilidad como principal representante del Estado cubano llevar el país al país por buen camino y reconocer los errores. Por todos lados se escuchan. Se escuchan las voces que piden democracia y un nuevo pacto social, refrendado con elecciones transparentes. No, no, es lo que tú dices. Primero es, ni siquiera señor presidente, y ahora es, usted es a quien tenemos que reclamarle. Pero, muy interesante lo que dicen. Nuestro gobierno no es el de los Estados Unidos, sino el suyo. ¿Era necesario mencionar a los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es necesario. Es necesario para quitarse la tutela, para quitarse la tutela aparente. Sí, 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 pero bueno, nuestro gobierno no es el de los Estados Unidos. Eso es como queriendo decir. Se está culpando a Estados Unidos de nuestros males. Eso es lo que está diciendo implícitamente. Pero no es a él la que nosotros reclamamos a usted, porque ese no es nuestro gobierno. Bueno, eso, es decir, eso es, tú estás bajo el, bajo el bombardeo enemigo y que tú te, y que tú te vires para los gobernantes de tu plaza y les digan no. Pero, pero mi gobierno eres tú, ¿por qué tú no detienes las bombas? Las bombas que están cayendo. Así mismo. El encargado de mi protección eres tú. ¿Por qué no has detenido la bomba? En vez de mirarte y decir, apúntame en el ejército, que yo también me sumo a la defensa de la plaza y vámosle al enemigo. Es decir. Tú no. Ellos se quieren poner aquí. Como por fuera del diferendo Cuba, Estados Unidos. Como ustedes están fajados, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Y mi queja es contigo. Eso es una mentira, porque tú no existes fuera de ese diferendo. Y tú no puedes hablar por fuera del diferendo. Cualquier posición que tú tomes es a favor de un lado o del otro. No hay neutralidad en ese diferendo. Y usted se está afiliando con el más poderoso. No, no hay ruptura del binario. Esa cosa, porque también se la matan, se la matan hablando. No, que es el binario. No hay ruptura del binario, porque el binario es ese de la violencia. Exactamente. Eso se lo han impuesto. El binario es impuesto. Lo otro que dice por todos lados se escuchan las voces que piden democracia y un nuevo pacto social refrendado con elecciones transparentes. Por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. La gran prensa occidental en manos privadas, en los conglomerados. Esa es por todos lados. Por todos lados. Es la prensa, los partidos de derecha de la Unión Europea y por supuesto, sus mandantes, sus mandantes, la ultraderecha Miramense y la FNSA y el terrorista con el que conversó. Esos son los por todos lados. No, 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 pero es verdad. En qué otros lugares. Entonces, como. Pero además, que piden democracia. La vieja historia. No, no, no. El uso de la palabra. No, 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 no que piden un orden político distinto. No, no, piden democracia. Es decir, esto que tenemos aquí no es democracia. Democracia es lo que hay en otros lugares. Esto no. No, porque yo puedo decir, mira, eh, 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 en Estados Unidos más o menos se acepta que hay una democracia, ¿no? Y yo puedo decir. Eh, chico, ese orden del colegio electoral. Me parece que. Es una forma poco democrática. Podemos ser más democrático. En la forma de contar los votos. Chico, eh, y, y el cómo llegan los candidatos, que si no tienen millones. Bueno, si no, no, ya, ya eso, ya eso es. Ya eso vamos. Bueno, yo no creo que es un sistema democrático. Yo no creo que es un sistema democrático. Pero vamos a suponer que lo es, ¿no? Y te digo, y yo estoy. Ah, ahora sí. Y te hago esa crítica. Que no es lo mismo que decirte. Esto no es democracia. Y hay que derrumbarlo y hacer un sistema que sea democrático. Porque primero, para que tú me digas eso, yo tengo que aceptarte que existen las democracias. Yo creo que hemos logrado modelos representativos. Algunos, algunos mejores que otros. Pero la democracia, como el, como es ideal, que el poder esté exclusivamente en el demos. Todavía queda como tarea pendiente de la humanidad. Que es la directa. Una democracia directa es lo más cercano a eso. Pero es a lo que voy. Todavía estamos. Entonces, cuando tú me dices las voces que piden democracia, tú me estás de nuevo metiéndome una mentira. Porque tú no me vas a dar democracia. Tú me vas a imponer otro de esos sistemas representativos. Con sus virtudes y sus defectos. Apellido, Giovanni. Democracia es aquí. Apellido. ¿Cómo se devuelve el apellido de eso? Es lo que dice Giovanni. Es lo que dice Giovanni. Él está negando que en Cuba haya una democracia. Él lo está negando. Él está desconociendo que en Cuba hay elecciones para el legislativo que van desde la base por ir para allá hasta la Asamblea Nacional. Él está desconociendo que al presidente se le elige en la Asamblea Nacional. Y se le elige por una votación en la Asamblea Nacional. Él está desconociendo que el Ejecutivo es de manera indirecta. Sí, es verdad. El Ejecutivo de manera indirecta es el mecanismo que nosotros encontramos para blindarnos. Y lo es en una pila de lado. En un sistema parlamentario, el Ejecutivo siempre se forma indirecta. Porque tú votas por un partido y el partido escoge a su líder. Exacto. Pero además, además, pero además, además, mira, a ellos se les puede responder con una cosa que ellos siempre van a obviar, siempre van a obviar, pero que sí la voy a tirar en el videíto, caballo. Y mira, en la concreta, nos acercamos a la democracia en la medida en que el de abajo tiene participación en las tomas de decisión. Exactamente. O sea, en la medida, en la medida en que está abajo, puede tomar decisiones o influir de alguna manera en tomar decisiones. Tenemos más democracia. A ser. Y yo no he visto un país donde se discuta más un proyecto de constitución. en que no es un país donde alguien de abajo puede influir más. Oye, hoy un plomero, un plomero, un plomero, si el plomero sabe trabajar, es organizado, es respetado por el barrio, llega a la Asamblea Nacional Caballo. Exactamente. Pero escuchan la voluntad popular donde más se expresa de la base hasta arriba es en cubo. Gracias por ver el video.